¡Mira! ¿Ese de quién es? Del niño, debía que le dé un besito. A ver, el niño que le dé un besito, el niño del regalito. No lo veo, ese es el mío. ¡Eh! ¡Qué lindo! ¿Cómo él sabe? ¿Cómo se llama el niño? Mira qué lindo lo que se usa ahora. Oye, eso está de moda en todo Macy's, tipo hippie. Esa es la ropa que se usa ahora. Ahí está con una bota que le hizo para el viernes. No, ahora se usa hasta para las grandes. Eso es tipo hippie. Todas las ropas de Junior y Señor están en eso. Oye, vas a estar a la moda con esto. ¿Cómo se llama el que te lo regaló? ¿Cómo se llama Jennifer el que te lo regaló? Oye, se ve. Sí, es el niñito, pero no sé cómo se llama. Es de Raffet. Gianni Raffet. ¿Qué? ¿Qué? Se tuvo que ir. ¿Esa de quién es? De ella. ¿De quién? De ella. De ella, qué lindo. ¡Wow, qué lindo! El besito, el abrazo. Hay más cosas, espera, den más. ¡Ay, qué lindo! ¡Wow! ¡Cómo te hiciste de ropa! ¡Ay! ¡Gracias!